¡Hola amigos del fútbol! Saludamos a todos los que están siguiendo esta transmisión para vivir, sentir, disfrutar otra jornada llena de fútbol mientras esperamos la salida de los equipos al campo de juego. Señoras, señores, los saluda Rodolfo de Paoli con todos ustedes el gran comentarista, el gran analista, el señor Latorre, Diego Latorre. Hola a todos, ¿cómo estás Rodo? Una inmensa alegría acompañarte en este partido. Amigos del fútbol, ¿cómo se van a parar los equipos? ¡Gracias! 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 Suena el silbato Ya vivimos Sentimos Disfrutamos Están jugando el partido Hernández Traba, lucha y gana El balón Abre muy bien la defensa Con este pase Se va solo contra el área Puede ser el gol ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Gol! 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 Metió un contraataque Fantástico para llegar al gol Pero no se puede ignorar El error del rival En la mitad de la cancha Una torpeza Que termina pagando Muy, pero muy caro Han abierto el marcador En los primeros minutos Ya marcaron el primer gol Este es el momento justo De ir a buscar el otro Empuja ¡Le pegó! ¡Qué pedazo de atajada! Ambicioso, ¿no? Eso sí Si la metía desde ahí Mañana la tapa De todos los diarios Despeja el arquero Cuidado Esta puede ser muy buena ¡Qué buena! Ahí va con el remate En el lugar justo En el momento justo Una salvada Providencial Del defensor Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Hacia el largo Hacia la zona del córner Gómez Consiguió el gol En los primeros Diez minutos Del partido Y ahora se pone Uno a cero Tira un pase largo Al vacío Dispara el arco ¡Qué buen intento! Pero algo desviado Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo ¿A dónde va? ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! El pelotazo Hacia adelante La juega larga Cerquita del córner Gran paso sorprendiendo A todos El remate Pegó en el palo El balón pasó Muy cerca Más cerca No se podía estar Era gol Pero pegó en el poste Gran jugada Hernández Gómez Hernández Gran paso a través De la defensa Tremendo corte Impecable Era peligroso Se ha terminado La primera parte Final de los primeros 45 minutos Vivimos Sentimos Disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol El equipo Marcó El ritmo Del partido Pases precisos Buenas diagonales Desbordes Un 1 a 0 Justificado La diferencia Solamente es de un gol Esperemos que el segundo Tiempo Traiga más emociones Amigos del fútbol Seguimos con la parte Complementaria El 1 a 0 Es una ventaja Engañosa Para mí Tiene que salir A jugar Este segundo Tiempo Como si estuvieran 0 a 0 Saca el remate Y el arquero Es fenomenal Esta no es una tajada cualquiera Va con el cabezazo Un cabezazo tibio 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 Casi frío Se palpita Se siente Se percibe Que van en busca De la victoria Es un buen momento Para marcar Hernández Abre el juego Y lateraliza El ataque ¿A dónde enviará El balón? Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Hay algo interesante El equipo No está presionando Tanto como imaginábamos Está como a la expectativa Bueno, está claro Que no deben querer Que los agarren mal parados Es muy probable A la hora de marcar Uno instintivamente Se abalanza Sobre la pelota Pero acá Mantienen una cierta distancia Los siguen de cerca Pero toman recaudos Se cuidan las espaldas Así gana el balón Con inteligencia Hernández Tira al centro A ver si lo aprovechan No puede hacer pie Como lo anticipan Permanentemente No lo dejan pensar No lo dejan jugar Me parece que tendrían Que haberlo hecho antes Sabían que era Un jugador peligroso Es un pase Que rompe la defensa Intenta un pase al vacío Qué lindo ese pase Linda chance de gol Puede ser Qué cabezazo Un jugador ¡Selata! ¡ luo! ¡Selata! ¡Gracias! ¡Selata! 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 La juega bien hacia adelante Sánchez Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tentás en arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Está solo Barre con todo abajo Corta el avance Muy bien jugada esa pelota Justito llega el corte Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía tienen posibilidad De llegar al empate Ahora saque de banda Todo el banco pide la hora Como lo sufren El árbitro mira el reloj Que marca el reloj Que es el final del partido Se ha terminado No sufrieron en su área Y golpearon en el momento justo Tampoco le sobró nada Es cierto Pero realmente ganaron bien Es verdad Solo marcaron un gol Pero supieron anular Los ataques constantes Del rival Y se quedaron con el partido Nos vamos despidiendo Tengan ustedes Muy buenas tardes Señoras y señores Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video